¡Es la marcha! ¡Es la marcha! ¡Es la marcha por el desarmel mundial! ¡No queremos las perezas, que no provoquen tristezas! ¡Queremos perezas que agarran! ¡Y que el dulce, para un tal, sea dulce de frutilla y hermandad! ¡Que se coma en la China, a la que quita en la India! ¡Que el mar, que caiga en el Uruguay! ¡Que las bombas de este mundo solo dejan de rellenos! ¡Es la crema pastelera, que es en la panadera! ¡Que se llama Doña Herrera! ¡Que el abuso en su vivienda, para que la gente viera! ¡Que el abuso en su vivienda, para que la gente viera! ¡Que el abuso en su vivienda, para que la gente viera! ¡Que el abuso en su vivienda, para que la gente viera! ¡Que el abuso en su vivienda, para que la gente viera! ¡Que el abuso en su vivienda, para que la gente viera! ¡Que el abuso en su vivienda, para que la gente viera! ¡Que el abuso en su vivienda, para que la gente viera! ¡Que el abuso en su vivienda, para que la gente viera! ¡Que el abuso en su vivienda, para que la gente viera! ¡Que el abuso en su vivienda, para que la gente viera! Es verdad todos los días, sin libertas y sin miedo Porque el sol queda la vida, estará siempre en el cielo